Hoy tengo ganas de echar a volar mi imaginación De escribir versos que me liberen de tanta presión Bajo una noche tranquila llena de inspiración Nos encontramos solos, ella y yo Solamente ella conoce todos mis problemas A ella le cuento las historias que pasan afuera Con ella mis versos se convierten en rimas Y la historia de mis rimas se transforman en poesía Somos perfectos, el uno para el otro Me inspiras a escribir amor si mi corazón está roto Sé que me esperas con ansias todos los días Para escribir sobre tu piel más de mil poesías Y así pasan los días, los meses, los años Hace tiempo que dejamos de ser como dos extraños Hoy la tristeza no hace daño si estoy a tu lado Y hasta en los peores momentos tú nunca me has dejado Contigo me convertí en un verdadero poeta Sin ti mi vida estaría incompleta Soy un rapero y lo grito a todo el planeta Somos ella y yo y yo y yo y yo Contigo me convertí en un verdadero poeta Sin ti mi vida estaría incompleta Soy un rapero y lo grito a todo el planeta Somos ella y yo y yo y yo Cuando bajo la luna nos encontramos Y en ese momento la inspiración llega de todos lados Nada nos importa, solo el momento en el que estamos Es como hacer el amor entre dos enamorados Contigo aprendí a reír, aprendí a llorar Aprendí a gritar lo que la vida no quería contar Contigo mis versos se hicieron canciones Compartimos mismos sentimientos, mismas emociones Tantas historias que guardas entre tus brazos Tú conoces mi felicidad y momentos amargos Son obras de arte las que juntos formamos Aquellas que nacieron después de tomar un par de tragos Son tantas aventuras que compartimos Fracasos y gloria siempre estuviste conmigo Tantos años vividos y aquí seguimos Queda claro que ahora somos mucho más que amigos Contigo me convertí en un verdadero poeta Sin ti mi vida estaría incompleta Soy un rapero y lo grito a todo el planeta Somos ella y yo y yo y yo Contigo me convertí en un verdadero poeta Sin ti mi vida estaría incompleta Soy un rapero y lo grito a todo el planeta Somos ella y yo y yo y yo Es para ella mi más íntima confidente Saca mi lado salvaje y te hace que olvide lo decente Estaba por lo que fue y por lo que viene Desde el primer verso sé que estuviste presente Cada letra está escrita con sentimiento Para demostrarte lo que por ti yo siento Este corazón y sabes que no miento Quiero que volvemos juntos hacia el filmamiento Quiero crecer en lo más profundo de tu ser Tú eres mi fortaleza cuando estoy a punto de caer Me encanta ver contigo en el atardecer Amo la tinta negra rozando tu blanca piel Tú mi compañera en momentos difíciles Con tu apoyo podrías sonar invencible La experiencia de escribirte un verso es increíble Solo por la pasión con la que se escribe Contigo me convertí en un verdadero poeta Sin ti mi vida estaría incompleta Soy un rapero y lo grito a todo el planeta Somos ella y yo y yo y yo Contigo me convertí en un verdadero poeta Sin ti mi vida estaría incompleta Soy un rapero y lo grito a todo el planeta Somos ella y yo y yo y mi libreta You walk around with your head up high On the street and stuff But you won't go by Oh, sophisticated lady You know I love you So why do you put me in the change I love you do Won't you let me into your world Oh, lady Please let me into your world Oh, lady Please let me into your world Oh, lady Please let me into your world Oh, lady ¡Suscríbete al canal!